Y con más de 50 cortometrajes llega a México un festival enfocado al uso de la importancia de la bicicleta. Después de visitar más de 40 ciudades, el Bicycle Film Festival llegará a México por primera vez del 7 al 11 de noviembre, con un mosaico de actividades que incluyen rodadas, proyecciones de películas, fiestas, una exposición de fotografía y un concierto de clausura. Este evento es una celebración a la bicicleta mediante distintas expresiones, primordialmente el cine. Jorge Sequeiros, director general del festival, indicó que se exhibirán 50 películas provenientes de Estados Unidos y algunos países europeos, todo con la finalidad de concretizar sobre el beneficio al planeta y a la salud que trae el usar este medio de transporte. Reporto para Green TV, Jorge Butrón.